¡Guardianos de la vida y del amor! La luz de su altruismo crece en alas, venciendo la distancia y el dolor, amando al mundo como su propia patria. Un héroe de alas verdes le sembró el cauce de dos dios en el alma, los enseñó a volar y los nombró. Eternos salvadores de alas blancas, siempre habrá un mundo que curar, siempre habrá un cielo que explorar, siempre habrá un muerto para la esperanza, siempre habrá un sueño que salvar y hará que salgan a volar los nobles ángeles de las alas blancas. Un héroe de alas verdes le sembró el cauce de dos ríos en el alma, los enseñó a volar y los nombró. Eternos salvadores de alas blancas, siempre habrá un mundo que curar, siempre habrá un cielo que explorar, siempre habrá un muerto para la esperanza, siempre habrá un muerto para la esperanza, siempre habrá un sueño que salvar y hará que salgan a volar los nobles ángeles de las alas blancas. Eternos salvadores de alas blancas, siempre habrá un muerto para la esperanza, siempre habrá un muerto para la esperanza, siempre habrá un sueño que salvar y hará que salgan a volar. Todos los ángeles de las alas blancas, siempre habrá un muerto para la esperanza, siempre habrá un muerto para la esperanza, siempre habrá un muerto para la esperanza, siempre habrá un sueño que salvar y hará que salgan a volar. Todos los ángeles de las alas blancas. Todos los ángeles de alas blancas. Gracias por ver el video.